¿Qué le trae por Salta, Intendente? Bueno, aquí vinimos a acompañar a los ahijados de la Presidenta. Son dos chicos de embarcación que fueron bautizados y son ahijados de la Presidenta. Uno es Píndola y el otro es Mártir. Muy bien. Las semanas anteriores salió un hecho de un alumno que le habían quitado la bandera porque había opinado sobre su gestión. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Realmente es eso. Yo prácticamente nada que ver con el tema porque han hecho una cortina de humo en el tema porque el alumno le bajó el promedio en el trimestre. Y de acuerdo a la reglamentación que tiene el colegio, le tienen que dar la bandera al promedio más alto. Y bueno, justo coincidió cuando hay una visita que hice al colegio. Y bueno, el alumno expresó su parecer de acuerdo a la gestión, pero nada que ver, absolutamente nada. Imagínate, si yo me voy a poner a esta altura del partido a ver si le corresponde una bandera o no a un chico o a discutir con una creatura que podría ser mi hijo. Así que si el papá lo ha querido dar tanta difusión y me ha involucrado a mí, bueno, tendrá sus razones. Yo no tengo absolutamente nada que ver con las sanciones que pueda dar el colegio y con el tema de la bandera menos todavía. Así que no es mi costumbre. Yo llevo varios años en el municipio de Embarcación y puedo invitarlo a ustedes cuando quieran, llegan a esa embarcación y ver cómo nos manda el caballá y cómo está la gente con la gestión que uno está haciendo. En las últimas elecciones hemos ganado con un 65%. Así que eso nos da, digamos, la tranquilidad de que hay algunos que no piensan lo mismo y desencadenan estos conflictos con absolutamente nada que ver. Yo visité, estuve con más de 2.000 chicos, nunca tuve ningún problema con ninguno. Así que bueno, son cosas que hay que bancarse cuando uno está en la función pública. Muchas gracias. Gracias a ustedes.